Con tus manos me guiarás Señor Debajo de tus alas estaré segura Porque tú me has prometido Cuidarme y guardarme De todos los peligros de este mundo Porque tu palabra es fiel y verdadera No os dejaré huérvalos Vendré a vosotros El Espíritu Santo que es el Consolador Esteja con ustedes todos los días de tu vida Gracias Señor con cada promesa Te adoramos Jesús Y con tus manos, con tus manos Con tus manos me guiarás Y con tus manos, con tus manos Con tus manos me guiarás Mi Señor tú me has prometido Estar siempre a mi lado Mi Señor tú me has prometido Estar siempre a mi lado Y con tus manos, con tus manos, con tus manos Con tus manos, con tus manos me guiarás Mi Señor tú me has prometido Mi Señor tú me has prometido Estar siempre a mi lado Estar siempre a mi lado Mi Señor Mi Señor tú me ha hecho a mi lado Mi Señor tú me ha hecho a mi lado Mi Señor tú me ha hecho a mi lado Mi Señor tú me ha hecho a mi lado Mi Señor tú me has prometido Cuántas veces a mi lado Cuántas veces no habré llorado Cuántas veces me he quedado sin fuerzas Pero recuerdo cada promesa Pero recuerdo cada promesa que está escrita Y con tus manos, con tus manos Y con tus manos, con tus manos 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 me guiarás Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado Y con tus manos, con tus manos, con tus manos me girarás Y con tus manos, con tus manos, con tus manos me girarás Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado Mi señor tú me has prometido estar siempre a mi lado No desmayen pastores, evangelistas, ministros de alabanza Recuerden que el gran yo soy El poderoso está con nosotros Anímense Y sigan llevando el mensaje cantado de Dios Aunque sea difícil La recompensa Tenemos asegurada ya en el cielo Para mi hermano Julio Ríos Que Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!